De mañana. De mañana. Muy buenos días, amables televidentes. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día. Que nos ayude a desenvolvernos en él y que nos dé inteligencia. Agradecido de Dios también porque ustedes nos permiten entrar a sus hogares cada mañana en este su canal 10 de Telenot y su programa de mañana. Yo soy Francis Rodríguez y la estaremos acompañando por espacio de dos horas con un contenido amplio y noticioso importante. Y ya saben que hoy tendremos la visita de la vicealcaldesa, la doctora Mercedes Osorio, en razón de la aclaración que por teléfono hiciera. Y hoy en el café caliente la entrevista central con la vicealcaldesa Mercedes Osorio. Buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Francis. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 6 de junio del 2018. Gracias a Telenor. Gracias a todos los amigos que están con nosotros también. En nombre de todo el equipo de mañana les reiteramos nuestras gracias por ustedes hacer de este programa una devoción cada día. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste. Desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas. También al Canal 14 que nos enlaza con la Novia del Atlántico. Al 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega. Al 42 con la Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos enlaza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. Y al 1014 para todo Estados Unidos, a través de Canaan. Y en Telenor.do, www.do, ahí estamos para todo el mundo. Aquí estamos, señores, para brindarle este contenido de asuntos locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de metrología. De acuerdo a la Oficina Nacional de ONAMET, la Oficina de Metrología nos dice que las condiciones de hoy van a estar regidas por un sistema de alta presión. Y esto va a provocar que haya poca incidencia de campos nubosos en nuestra geografía. También la incidencia de polvillo del Sahara. Este polvillo que viene desde el desierto de Sahara, África, cruzando todo el Atlántico, también incide en la parte del Caribe, en nuestra atmósfera. Por lo tanto, hoy se van a registrar temperaturas calurosas y pocas incidencias de lluvias. Solamente aquellos chubascos que puedan estar formados por condiciones geográficas de nuestro terreno. Por otra parte, la Oficina Nacional de Metrología pide a la población que ingiera muchos líquidos, beba, ingiera muchos líquidos, vistas, ropa, ligeras y también de colores claros. Y no exponerse por tiempos prolongados a lo que es los rayos ultravioleta del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Estas condiciones van a estar también para el día de mañana. Mucho sol, pocas nubes y usted va a ver la bóveda del cielo espacial como grisácea y a veces medio brumoso. Esto es por el polvillo del Sahara. Estas son las condiciones que nos estarán rigiendo por el día de hoy y el día de mañana. Bueno, gracias, Julio, por ese amplio informe del tiempo. Ya saben, a beber agua. Yo hice lo propio. Al entrar aquí, busqué un poquito de agua para poder... Porque sé que estamos recibiendo el calor. Bueno, en esta mañana tenemos un trabajo de Joanny Paulino, de investigación, periodístico, de un caso de acoso en la escuela. Es precisamente en el Liceo Manuel María Castillo, de aquí de San Francisco de Macorís. Y con ella los detalles. Veamos. Diciéndome eso, que yo no puedo entrar en el curso, que yo estaba quemada. ¿Te invitaba a él a salir? Sí. A comerme fongo. ¿Y qué te decía ante tu negatividad? ¿Qué te decía? No, después de eso yo... Yo lo dejaba en visto en Facebook. Yo lo dejaba en visto. Y él me bloqueó. Después de eso. Como yo no quería... Como yo no quería nada con él, me bloqueó. ¿Te seguí escribiendo luego de ahí, buscándote? No, después de que me bloqueó, no. ¿Tienes conocimiento de algún otro caso de tus compañeras que se ha dado? Tengo entendido que se había dado otras situaciones de acoso. Con mi otra amiga, sí. Pero lo mejor quedó bien que lo que él le decía. Bueno, yo me siento mal porque eso está pasando nada más con ella y con varias niñas. Y por eso quisimos denunciarlo, para que eso se corrija. Porque nada más no ellas, son varios casos. ¿Qué le manifiesta, la manifiesta a su hija, para que usted se entere de la situación, de lo que está pasando? Bueno, yo vine aquí para saber cómo ella estaba. Y él me dijo que si yo quería, que no la mandara más a Liceo, porque ya estaba quemada. Entonces, después ella no me dijo lo que estaba pasando. Y después ella me dijo lo que estaba pasando, que él la estaba invitando a ella. La estaba chantajeando. ¿Tú sabes eso es lo que ella hace? Eso era lo que ella hace. ¿Logró él su cometido? Hay conversaciones, tenemos entendido, de WhatsApp, redes sociales, donde él le insinuaba ciertas cosas. Sí, fue WhatsApp. Invitándola. ¿Logró él reprobar la asignatura que impartía a su niña? No. Se le quedó. Pero a esa mamá niña también, que se la quemaba. Son varios los casos. Más o menos en los mensajes que él le decía, que él le insinuaba. Invitándola, tú sabes, a comer mofongo y cosas así, tú sabes, que él la chantajea. ¿Qué le manifestó su niña? ¿Qué le manifestó? Ella ya no quería venir al liceo porque él le dijo que estaba quemada y a la hora que ella estaba, ella se iba para la cancha. Y él dijo que estaba quemada por la asistencia. Yo le decía que cómo, si ella venía todos los días. ¿Manifestó eso usted a la dirección de este centro? Cuando eso pasó, yo me fui para la casa, tú sabes, yo le, como madre, le pedí a ella. Pero después se lo comunicamos a mi esposo y ahí fue que vino a poner la denuncia. ¿Qué usted exige a las autoridades del Ministerio de Educación? Bueno, que eso no siga pasando, que tiene que llamarlo a la atención al profesor, tú sabes, para que eso no siga pasando. Porque pueden pasar cosas peores. Como él lo hizo con ella, lo puede hacer con, lo está haciendo con más, tú sabes, y todo el mundo tiene miedo como a hablar. Bueno, la verdad que esto es agrima. Ahí está presentándose a la niña, ¿verdad? Y a la madre. Sucede, Francis, que está registrado que un 33% de las niñas de la escuela sufren acoso. Pero también se da acoso de las jóvenes hacia algunos profesores y también se da acoso de jóvenes hacia profesoras y profesoras hacia jóvenes. Pero el que mayor incidencia tiene es de profesores hacia jóvenes. Bueno. Un 33% dentro de la escuela. Y vamos a ver entonces, porque este trabajo periodístico de investigación ha podido también contactar al director del liceo y posteriormente a la directora regional de educación con este caso. Veamos. Lo que podemos decir hasta el momento es que es cierto que un padre se creyó frente a la dirección por el supuesto acoso del maestro. Y nosotros hemos comenzado un proceso de averiguación, de investigación en busca de obtener informaciones reales frente a la acusación en lo que le hemos interpelado. Hay asunto de esa información que él niega. Entonces, nosotros hemos procedido a partir de lo establecido en la ley y a solicitud de la directora del Distrito Educativo 0705 de dar la información referente al caso con la debida, con el debido cuido y atención que amerita un caso como ese. Ahora bien, nosotros como dirección no podemos obligar a que él asuma asunto ni podemos dejar de creer en las informaciones que nos da el padre. Como dirección entonces, nosotros hicimos el reporte del lugar para las autoridades de educación, dígase Distrito Educativo 0705, para que ellos asuman el procedimiento del lugar y puedan llevar la investigación hasta donde pueda arrojar toda la luz que sea necesaria a partir de las informaciones recibidas. Señor director, también tenemos la información y de forma que hemos hablado con la espuna de las estudiantes muertas en el hecho y ella asegura que hace más de un año y que en el centro tenía conocimiento de esta situación dado los constantes a fondo del maestro vía las redes sociales, al punto de que embarazó a un estudiante que a la cual tiene mudada, como usted comúnmente, en el lugar. En término a esa información precisa, la dirección no tuvo hasta el día 19, y tengo evidencia, no soy mudado a estar metido en las redes sociales, pero no puedo decir que no interactuó. No, es importante, la usamos para mucho proceso positivo, enrede con el MIMER, con el distrito, con el personal, y de alguna manera, sobre todo, le damos uso con TAN. Ok, entonces, ningún padre hasta ahora, hasta ahora, se había acercado con la disposición de solicitar o informar algún asunto. Nosotros tenemos evidencia de que como persona, como dirección, asumimos el compromiso, y evidencia de eso es que nosotros hemos sometido al Tribunal de Menores o a otra instancia, padres, madres y otra persona que han acosado a sus hijos. Y hemos, de manera responsable, incluyendo, poniendo en riesgo nuestra vida, hemos llevado ante el Tribunal de Menores, acoso y abuso sexual contra jóvenes estudiantes. ¿Pero en este caso, director, realmente? En el caso particular del maestro, la realidad es la siguiente. Primero, no manejábamos información hasta el día 19 del mes de mayo, hasta esa fecha, no manejábamos información, hasta ese día, cuando de manera particular se acerca el padre, que me habla de las acusaciones, le dije que él tenía que demostrar alguna evidencia que yo pudiera, que pudiera permitirme comenzar a investigar lo que estaba pasando. ¿Está usted investigando, maestro? Bueno, para poder haberle dicho al maestro que a partir de la fecha él no podía ser un maestro de esta institución es porque abrimos el proceso de investigación. No, está suspendido literalmente, porque no es una suspensión formal, porque no tengo la posibilidad ni la autoridad para suspenderlo del sistema, pero sí tengo la facultad para investigar lo que hasta ahora se ha producido. Y en ese orden he hecho el informe y la orientación necesaria hacia las autoridades superiores. Cuando el padre, ante el cuestionamiento de que él podía estar chantejeando al maestro y a mí, yo le dije que tenía que mostrarme alguna evidencia, él me buscó alguna evidencia, en lo cual nosotros se la presentamos a las personas, y cosas que él no podía negar, él realmente afirmó en ese caso un hecho. ¿Pero está embarazada realmente? Yo no puedo confirmar si está embarazada, si no está embarazada, no he tenido la oportunidad de hablar con esa persona, fue alumna del centro, no es alumna del centro en la actualidad, ese es un proceso de investigación un poco más complejo, más cercano, y para eso están autoridades para el seguimiento. Bueno, ahí teníamos al director del Liceo, Manuel María Castillo, que con mucha seriedad, me parece un hombre serio, Francis, que está actuando ante las denuncias de los padres y de los estudiantes, y dice que rindió el informe a las autoridades superiores, suspende también al profesor que está envuelto en ese caso tan lamentable. Qué pena que dentro de su actividad profesional haya sido tomado en cuenta para impartir docencia, y a pesar de que es un tipo joven, entendía la sociedad y la institución que era de vocación, pero parece ser que ha utilizado su función como maestro para la cercanía con jóvenes y hacer estas propuestas. Esperamos que eso se aclare en el orden que se ha establecido, y que sean rumores que puedan comprobarse y que puedan definitivamente llegar a un feliz término, feliz término, porque es la sociedad, somos nosotros los que vamos a sufrir de esta situación. Vamos a escuchar las declaraciones de la directora regional de educación. Bueno, nos apuntan que el profesor, al parecer, luego de que se destapa esta situación de acoso, de intimidación a estudiantes, decidió marcharse del país. Parece que está fuera del país. Entonces, en el caso de lo que se lo acusa, su ausencia... Ya lo hace aceptar esas acusas, ¿verdad? Es decir, su ausencia o su retiro del escenario y no enfrentar como debe ser, lo pone entredicho y ya prácticamente podríamos decir... Y hay de entremedio una niña embarazada. Que el profesor no tenía, no tiene, dice él, no tiene a ciencia cierta la veracidad. Hay una acusación sobre eso, ¿verdad? Hay una acusación sobre eso. Pero entonces, a todo esto, él dice que le ha entregado la información a la dirección... ...regional. ...regional, y que ha hecho lo propio, lo debido, y que no descarta jamás las versiones de la denuncia. Y por esa razón, se ha practicado con este profesor la suspensión temporal hasta que arroje en la investigación una concreción del hecho y que pueda entonces tomar las consecuencias del lugar. Vamos a escuchar a la directora regional de Educación, que también tiene algo que explicar. El lunes recibimos un informe del centro educativo que fue tramitado a través de la directora distrital 0705. De inmediato, en el día de ayer, porque lo recibimos a las 7 casi de la noche, e hicimos los procedimientos correspondientes ante tales situaciones de queja de una denuncia que hizo un padre de una menor de este centro educativo en el que nos encontramos. Procedimos a hacer una suspensión temporal para iniciar un proceso de investigación sobre la denuncia que había hecho el padre y sobre otra denuncia de otros incidentes en otros momentos que también involucran al docente, en donde supuestamente también había estado involucrado con una menor. En el día de hoy está aquí el abogado legal regional, la psicóloga regional, el representante del ADP que envió la seccional a San Francisco, el director del centro y la representación del área de psicología del distrito, para nosotros conocer a profundidad cada uno de los detalles y hacer las entrevistas correspondientes a las personas que están afectadas sobre esta situación. Estamos a la espera del padre de la menor, o sea, el padre que vino a hacer la denuncia ante el director para nosotros entonces profundizar y tomar la medida de lugar. Hemos verificado, tal como ya nos habían dicho, que el maestro no se presentó en el día de ayer a sus labores y en el día de hoy tampoco ha venido al centro, por lo que ya con un tercer día se considera también, según la ley de función pública, un abandono de puesto y sobre todo en el momento que se abandona el puesto. Mariel Santos, ya van varios casos en San Francisco de Macorís. En esta actual lesión en dirección de la dirección regional, en San Francisco de Macorís, ¿qué se pretende hacer para frenar múltiples acosos sexuales, unos que se mantienen en silencio y otros que rara vez salen a la luz pública? La directora nacional de orientación y psicología, la doctora Minerva Pérez, estuvo ayer aquí en nuestra regional presentándonos un plan de acción sobre la creación de una unidad en cada distrito de atención. No solamente las psicólogas que son técnicos docentes para dar apoyo a las maestras psicólogas y orientadoras de los centros, sino que vamos a tener una unidad de atención para dar servicio, no solamente a padres, estudiantes, sino también a maestros que necesiten apoyo psicológico, porque ante cualquier situación cualquiera lo podría necesitar. Vamos, como ya habíamos anunciado, la creación de esta unidad va a permitir nosotros tener una cobertura más amplia, pero es importante, y aprovecho este medio, porque ante un asunto de acoso, de violencia, de bullying, lo primero es que el estudiante o la familia tengan el valor de denunciarlo, porque nosotros desde la escuela no vamos a permitir que se cree un ambiente en donde no sea favorable y de desasosiego para las familias. Este es un espacio de aprendizaje, es una institución que está creando seres humanos para un país mejor, y nosotros lo que queremos de aquí es que se cree un ambiente favorable. Ya el Ministerio de Educación ha creado también, y son proyectos que se están desarrollando desde la regional, unas series de campañas, especialmente se hizo un lanzamiento de la campaña contra el bullying, que están viviendo nuestros estudiantes a través de una denuncia, o más bien una propuesta que hizo un joven estudiante de Cotuí en el Foro Nacional Estudiantil. Bueno, y tantos, tenemos conocimiento de que hay otro caso en el Liceo Osuro, don Francisco Peña Gómez en los estudios, ¿piensa el Ministerio de Educación también investigar este y otros hechos? No hemos recibido de la dirección del centro del Liceo Sur ninguna información, pero ya si es una pregunta y es algo que se está circulando, pues oportunamente enviaremos la Comisión de Recursos Humanos, Psicología y Legal al Liceo Sur para confirmar cualquier comentario que se esté realizando, aunque no hayan enviado ningún informe. Nosotros vamos a hacer los correctivos del lugar, porque, como ya te había dicho, no vamos a permitir que se cree un ambiente en donde no tengan, las menores de edad sobre todo, que no tengan el derecho a ese respeto que debe de existir entre un adulto y un menor de edad. Bueno, yo creo que ese ahí es el punto, el respeto que debe existir. Un trabajo de seriedad presentado primero a las niñas que fueron afectadas, a la madre, al director del Liceo y a la directora del distrito, María del Santo, que con mucha claridad esboza los que están haciendo y llama también a la familia, llama a los padres a que hagan las denuncias, que hablen con sus hijos, que ellos como educación no van a tapar esos males que se dan ahí. La cosa que salió a relucir, Francis, que el profesor no se ha presentado, va también con la circulación de la noticia de que está fuera del país. Entonces, inmediatamente aquí se agrava más el caso para él, porque ya puede ser solicitado para que venga a responder ante la justicia dominicana, que debe de ser así, hay que buscarlo donde él esté, porque ahora es prófugo de la justicia prácticamente ya. O de sus propios actos. O de sus propios actos. Porque la verdad es que esperamos que la investigación dé luz, pero sobre todo porque la educación en nuestro país y la sociedad aspira a erradicar o a corregir estos males. Porque no de nada vale hacer todo este escándalo público sin que haya corrección, porque entonces quedaría, diría yo, la mesa coja. La sociedad espera respuestas sobre este caso y esas familias y esas jóvenes y los que no se han denunciado, que muy probable tengan. Que son más, casi seguros. Porque él ejercía un poder de respeto y de profesor, de maestro. Y de acuerdo a lo que dice la niña, su Facebook lo intercambiaban con el profesor. Imagínate el profesor usando ya en su madurez el Facebook para incidir también entre las estudiantes y como le decía, tus materias están quemadas, tú no puedes entrar en clase. La sujetaba. Esa es la intimidación. La sujetaba, la intimidaba. Ese es el principal elemento constitutivo del acoso y del bullying, que es una palabra inglesa. Para luego venir como el salvador, como el chapulín y brindarle entonces todas las posibilidades para que ella pudiera pasar sus materias, pasar su curso en base a una amistad. No a una amistad, no a una amistad en base a unos arreglos, ¿verdad? Sí. Que tal vez lo hacían las niñas inocentemente, pero él no. Tenía las intenciones, por eso la invitaba a lugares. Por ejemplo, dice la niña que le invitó a comer mufongo, se ve muy inofensivo, pero resulta que queda fuera de aquí. Ajá. Entonces, quién sabe todas las demás mañas que podía haber tenido para poder influenciar en esas niñas. Casi siempre cuando se hace una denuncia, casi siempre pasa así. No digo que haya pasado en este caso. Son más aquellas que no se hacen que la que se lleva a la luz pública. Bueno, entonces yo luego me pregunto, ¿y en qué que estamos? ¿En algo ha fallado la propuesta de impulsar la carrera de docencia, de maestro, de educación, que se ha llenado de una serie de jóvenes y de maestros que entonces no tienen carácter? Bueno, hay que tomar medidas serias sobre el caso, porque un estudio reveló, como dije ahorita, que el 33% de las niñas sufren acoso dentro de las aulas, dentro del recinto. Eso es grave. Eso es grave. Así iniciamos en de mañana con este tema de preocupación nacional y local, en este caso de este profesor que supuestamente influenciaba en sus alumnas en una forma de acoso sexual. Manténgase ahí. Recuerden que hoy vamos a tener a la vicealcaldesa, la autora Mercedes Osorio, en la entrevista central del Café Caliente con nosotros en esta mañana. En breve volvemos. Hay más contenido en de mañana. ¡Atención San Francisco y todo el Norte Estetas! ¡Óptica máxima visión! Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece, con alto sentido de servicio, con la más grande variedad de monturas, de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal, y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico, con un perfecto manejo en equipos de última generación, con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos, al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Nuevo Bontí. Té frío para preparar en casa. Familia, a comer. ¿Y de tomar un refresquito? No, no, no. Un vaso de refresco tiene toda esta azúcar. ¿No lo había pensado? Te tengo algo mejor. Rico. Refrescante. Y con menos azúcar que el refresco. ¿Me interesa? Nuevo Bontí. Delicioso. Refrescante. Y bueno porque tiene té. Sin colorantes. Y tiene ocho veces menos azúcar que el refresco de cola regular más vendido. Prueba Bontí en sus dos sabores. Limón y manzana. Bontí, Bontí. Está buenísimo. Y lo mejor. Bontí está hecho con té de origen natural. El extracto se obtiene de las hojas de té recolectadas a mano. ¡Mmm! Está riquísimo. Bontí. Acompaña muy bien todas las comidas. Y tú, ¿qué esperas para probar todo lo rico, refrescante y bueno de Bontí? Trinde un litro y medio por solo 15 pesos. Ya abrió sus puertas. Kors Gin Express. En supermercado Bortení. Fácil de llegar y con facilidades de parqueo. Contamos con las máquinas más modernas de cardio. Pesas, aire acondicionado, ducha, locker. Además, salones de aeróbicos y spinning con los instructores más capacitados. Benny pertenece a la cadera de gimnasios más grande del mundo. En su versión express. Y aprovecha nuestras ofertas de apertura. Inscripciones al 2x1. Mensualidad por solo 890 pesos. Kors Gin Express. Ahora en supermercado Bortení. En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo. Porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo. Y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura. Tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente. Garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light. La número uno en calidad. La suerte. La suerte. Excepcional y precios insuperable. En nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar. Tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A. Las Guaranas. Gracias a ustedes porque sintonizan a esta hora de mañana y estamos aquí prestos para seguir con el desarrollo del programa con mucho contenido. Recordarle que en el Café Caliente tendremos la visita de la vicealcaldesa, la doctora Mercedes Osorio. Con ella estaremos tratando temas de mucho interés y aclarando el audio que luego de la llamada ayer combinamos para que estuviera aquí hoy. Bueno, Francis, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hermanos del alma, Fulvio. Aquí estoy desesperado esperándote, hermano. Hola, Fulvio. Ya voy, ya voy. Y Francis. Gracias a Dios aquí presente. Adiós las gracias, hermano. A ustedes las bendiciones y a todos los que nos sintonizan a esta hora del día. Buenos días, en el aire de mañana. Y aquí estamos. Miren, iniciamos rápidamente en el ámbito internacional, dándole seguimiento, caramba, a lo que ha ocurrido en Guatemala. Y es que continúa en aumento el número de muertos, de fallecidos por la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Suman ya 99 los muertos tras la erupción el pasado domingo de ese volcán, según informaron ayer las autoridades. Más de 200 desaparecidos, en lugares donde las autoridades no han podido acceder por las altas temperaturas. Los rescatistas del ejército han manifestado que sus botas, increíble, señores, que sus botas se derriten en el intento de acceder. ¡Wow! Increíble. ¡Escuchemos! Nacional. Por la altura de la ceniza, de la lava que cayó, sí, es bien creíble que han de haber cientos de personas. Habían unos tomando fotos en el puente y estaban tomando fotos y no les dio tiempo ni de subirse a los carros. Cuando dijeron ahí viene y a lo que se subieron al carro, ¡fum! y varios murieron. Fuego, azufre, lodo, pero coloreaba todo. ¿Era color rojo? Color rojo. Encima venía como estilo ceniza, pero en una capa de 5 o 10 centímetros abajo coloreaba. Volcán había tirado material, pero no tan grande cantidad como la de ahora. Había tirado cantidades, pero bastantes menores a estas. Ahora, en términos como de una hora, tiró este material y este venía a muchos kilómetros por hora. Bueno, señores, ahí están las declaraciones increíbles. Así que ya ustedes ven la situación cual es en Guatemala. Miles de mujeres salen a las calles en la revolución feminista en Chile. Miles de mujeres chilenas han salido a las calles en los últimos días para reivindicar una educación. Educación no sexista e igualdad de género. El movimiento feminista se propagó como peguero de pólvora y busca abalcar a la mitad de la sociedad que se siente víctima del machismo y la desigualdad. Escuchemos. Que una persona de nuestra edad, o que sean más chicos, respondan a una violación como un acto normal no es normal. Que creamos que nuestros profesores, por tener un rango jerárquico, tengan derecho a decirnos lo que se les antoje no es normal. Esta movilización explotó un poco en la cara de todos porque era mucho resentimiento, mucha historia detrás acumulada. Lo que nos queda a todas claras es que el gobierno no entendió nada, absolutamente nada. Sigue con los dichos machistas el presidente Miñera, sigue diciendo dichos machistas, no entiendo lo que es piropo, no entiendo lo que es acoso. Y creo que si el presidente no sabe, estamos muy mal con sociedad. Señoras y señores, ahí está. Miren, hombre violó y asesina, niña de ocho años y luego se suicidó. En medio de profundo pesar fueron sepultados en baní los restos de la niña. Los fue violada y estrangulada por la pareja de su tía, a quien el agresor había golpeado fuertemente en la cabeza. Vamos a ver esa información, adelante. Cuando fueron, que le movieron la sábana, estaba muerta desnuda, con la piernita así cruzada y botando como una espuma por aquí. La doctora le preguntó al tipo que fue lo que pasó y dijo que fue que se cayó en el río y se dio con una piedra, al momento de la metió para el baño y cambiarla nerviosa. Si hubiese sido hija mía y yo encuentro a ese hombre, yo no sé de qué yo sería capaz. Pero hizo algo que solamente a un animal, a un perro, a una rata, solamente le pasa por la cabeza hacer eso. Increíble, señores. Leonel dice, se ha cometido un error al no enterarlo si es un muerto político. Así que vamos a ver, señores, lo que dice el expresidente. Respondió a las declaraciones del también expresidente Mejía, quien aseguró que Fernández es un muerto político. Escuchemos a Leonel. Adelante. Sin embargo, las encuestas nos colocan arriba, ¿verdad? ¿Ustedes creen que yo estoy muerto? No, no, tóquenme, a ver, ¿qué les parece? Vamos a ver, ¿qué les parece? Entonces, si estoy muerto han cometido un error, porque no me han enterrado. Están las declaraciones de Leonel Fernández. Señores, miren, en el ámbito local regional, vamos a comenzar por Tenares. Ultiman hombre en Tenares, luego de una discusión en las patronales. Se trata de Alfredo Español. Los reportes que tenemos es que este hombre es pariente de Andreina Español, la alcaldesa. Fue ultimado de una estocada, de una apuñalada, supuestamente como por Romney Ezequiel Guzmán. Los reportes que tenemos es que ellos sostuvieron una discusión una noche anterior en las patronales y luego se encontraron y finalmente, miren caramba, como este hombre lo ultima de una cuchillada. Así que Alfredo Español muerto de una apuñalada, supuestamente en mano de Romney Ezequiel Guzmán en Tenares. ¡Qué lamentable! Tres meses de medida de coerción a la mujer acusada de ultimar su pareja en Castillo. Estefani Luna deberá de cumplir en la cárcel de mujeres de Salcedo. Así que vamos a escuchar las declaraciones de abogados y familiares de los CISO. Adelante. La magistrada decidió con relación a la medida, le impuso tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Salcedo por no tener presupuesto y por la gravedad del caso. Esa era más que la hija mía, porque yo a ella le daba cosas que a mis hijas yo no se las daba. ¿Entiendes? Y mira como ella me traicionó. Fue allá a la casa y me llevó la niña. Diez minutos antes de matarme a mi hijo. Una sola apuñalada era. Y que lo sentía mucho por mami, que estaba llorando uno, pero que iba a llorar el otro. Uno le aconsejaba que dejar a esa mujer, que la dejara, que la dejara, que la dejara. Él nunca se llevó de uno. Nunca. Vamos a ver lo que dice el alcalde de San Francisco de Macorís. Responde ante las declaraciones de la vicealcaldesa de San Francisco de Macorís. Los últimos hechos que han acontecido recientemente por ahí en el ayuntamiento. Escuchemos. Todo lo que ocurra y a cada quien le pueda salpicar, que tenga entonces las herramientas y los elementos para poder enfrentar todo lo que pueda llegar el ser humano, pues cosecha lo que siembra. Y entonces de eso se trata. Nosotros estamos tratando de sembrar desarrollo, de sembrar transparencia, como lo dicen los órganos que nos regulan, que nos supervisan. Y esa es la realidad. Por eso andamos muy bien, tranquilos, y seguiremos, seguiremos, aunque se ponga guapo quien se pueda poner. Nosotros no vamos a ser clientelitas, nosotros vamos a ser diferentes en nuestra gestión. El gobernador de la provincia de Duarte afirma es improcedente el llamado a huelga para el martes y el miércoles aquí en San Francisco. Escuchemos. Eso es una conspiración en contra del crecimiento de San Francisco de Macorís y la provincia. Hemos repetido en varias ocasiones que ese tipo de convocatorias no son necesarias porque nosotros lo que necesitamos es con tranquilidad para seguir creciendo. Desde luego ellos siguen con los métodos alcaicos de pretender paralizar la ciudad que va en crecimiento y así alejar también los posibles inversionistas que quieran venir a San Francisco de Macorís. En tanto que el director del comando noreste de la policía garantiza la seguridad ciudadana durante la huelga en San Francisco. Adelante. Nosotros hemos estado reuniéndonos con la parte de los dirigentes del FARC y estamos tratando de que esa huelga no se dé. Yo le he dicho a ellos que podemos hacerle cualquier diligencia de reivindicaciones sociales con la institución que le corresponda, sacando una comisión de ellos y que nosotros podemos servirle de canal. Y en caso de que la huelga ellos la hagan, entonces nosotros incrementaremos los servicios policiales, el patrullaje, los operativos a fin de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizarle a la población, a los comerciantes de que puedan trasladarse de un lugar a otro sin ningún tipo de novedad. Telegeneral Suardín, señores, aquí en San Francisco. Mercaderes rechazan plazo de 24 horas para retirar productos de las aceras. Escuchemos lo que aconteció en el mercado aquí en San Francisco. Adelante. Bueno, el encendido logomático aquí es porque Ale no nos quiere dejar trabajar a nosotros. Ya nos tiene cansados. Ese hombre parece ruso. Entonces aquello lo manda a hacer casillas. Le manda a poner zinc. Entonces nosotros que trabajamos medio día, no nos queda dejar trabajar. Ale nos dijo a nosotros mismos los platanos, nosotros íbamos a trabajar normalmente aquí, en esa línea ahí. Usted ve, en esa área. Entonces no puede venir con otra ahora. Usted ve, de que haya otra gente por ahí que esté molestando, a nosotros no afecta. Con otra sinvergüenzar y que nos quitemos de aquí, 24 horas nos dijo, ¿a dónde nos vamos a meter? ¿Para el joyo? ¿Dónde soy? ¿Dan para allá otra vez? Que tuvimos que salir huyendo. ¿Para quién nos vamos a vender los platanos para allá adentro? Entonces Ale quiere sacar a la gente a la mano y nos busca la solución. De buscarle la solución a la gente para que la gente se ubique. ¿No entiendes cómo es? Lo que ha venido está de sinvergüenza. Porque ¿para dónde nosotros vamos a coger de aquí? Si no tengamos puertos, para más puertos. Y nosotros estamos aquí desde hace mucho tiempo y ha venido aquí con sinvergüenza. Bueno, señores. Miren, dirigente comunitario dice recibe amenaza tras la destrucción de punto de drogas en el Espínola. Escuchemos al presidente de esa junta de vecinos. Bienvenido, Valdés. A mí me amenazaron, pero yo no le doy mente a eso. Yo no le doy mente a eso de que me amenacen. Eso fue lo único que sucedió después. Aquí nadie, porque la gente aquí, todo el mundo me quiere. Esa amenaza fue cuando tumbaron la casita del punto, cuando el fiscal vino con la policía y tumbó la casita del punto. Después que ellos se fueron, apareció un tipo ahí y nos amenazó a tres personas que habíamos ahí y nos amenazó a las tres. Pero de ahí para acá, incluso el padre del muchacho vino aquí donde mí y habló conmigo. Yo le dije que no, que yo no tenía problemas con él, que quien tenía problemas era él conmigo, pero yo con él no. Señores, miren, y otra que recibe también amenaza de muerte, según ella, es la encargada del cementerio aquí en San Francisco de Macorís. Así que esta mujer ha recibido también amenaza de muerte, según ella. Recuerden ustedes que esto también estaba en la palestra. Se ha estado investigando algunos temas relacionados al cementerio, ambos cementerios de aquí de San Francisco de Macorís, tanto al Ciroelillo como de las Mercedes. Así que hay que investigar esto. Recuerden que días atrás se quemaron los documentos, los archivos del cementerio del doctor Ciroelillo. Más adelante, ¿verdad?, en la entrevista central ya, como hemos informado esta hora, doña Mercedes, estaremos cuestionándole ya a ustedes, Francis de Fulvio, sobre esos temas que han estado en la palestra y que involucran, ¿verdad?, la alcaldía y la vicealcaldía de San Francisco de Macorís. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Live, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno, Agua Randi Live. Bendiciones, no hay tiempo para más. Hermanos del alma, Francis Fulvio, regreso con ustedes. Gracias, Vladimir, Paula, con las noticias, muchas noticias, lamentable, y seguimos sufriendo y mandándole un, un, una voz de, de apoyo a los guatemaltecos. Caramba, qué, qué triste eso. Eso es triste, Pablo. Eso es desgarrador lo que está viviendo ese pueblo, producto de la, de la erupción del volcán del fuego. Tengo informe que hay un pueblecito donde vivían más de 400 personas, que está totalmente bajo dos y tres metros de cenizas y lava ardiente. Dios mío. Que muy pocas personas pudieron escapar. Dios le dé fortaleza y pueda llegar allí toda la ayuda necesaria para poder afrontar con inteligencia este problema. En el orden local, qué, qué triste es escuchar una violación de una niña de ocho años, golpear a la madre y luego este bandido se quita la vida. Al parecer no era su hija. Y yo, nosotros hemos dicho aquí que, que la mujer debe de tener mucho cuidado con quien se une, a pesar de los problemas que sabemos que, que tiene la mujer, la madre soltera, quizá desempleo, quizá no oportunidades y admiten a un individuo que finalmente es desgarrador. Porque normalmente, en los últimos tiempos lo que hemos tenido es noticias funestas, de individuos, padrastros, haciendo y deshaciendo y matando. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad de Francia? ¿Qué pasa con esta generación? Bueno, yo he dicho que deben intervenirnos los psicólogos a todos y alguien tiene que tocar el botón de pánico. Porque están pasando cosas que no pasaban en el país. Que supuestamente para el Estado no pasan aquí. Están pasando cosas violentas que no pasaban en el país, en el seno de la familia. Donde debe de haber seguridad para los hijos, para los niños. Entonces son víctimas. No, 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 así no se puede. Bueno, vamos a continuar con estos detalles de estas noticias luego de la entrevista que tenemos, en la entrevista central del Café Caliente de hoy. Hoy nosotros tenemos a la doctora Mercedes Osorio, que va a estar en la entrevista central Café Caliente. Manténgase ahí, que hay más contenido. En breve volvemos. Nuestro agradecimiento muy especial al señor presidente por distinguirnos con este magno centro educativo en el que encontraremos confort y motivación para seguir estudiando y ser mejores ciudadanos. Una muestra clara y evidente del firme compromiso del presidente Danilo Medina con los dominicanos y dominicanas. Como ha expresado muchas veces el presidente de la República, que el cambio de la educación es una responsabilidad de la nación. Entonces requerimos manos unidas todos los sectores de la República Dominicana en torno a la escuela. Si lo hacemos así, tengan la seguridad que más allá de las grandes edificaciones que estamos construyendo, estaremos construyendo una nueva República Dominicana en cada aula de nuestro país. por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación ¡Atención San Francisco y todo el nordeste! ¡Óptica máxima visión! Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675. ¡Óptica máxima visión! ¡Máxima visión! ¡Salud visual avanzada! ¡Síganos en nuestras redes sociales! ¡Óptica máxima visión! Residencial Ana Silvia II Apartamentos semiamueblados desde 115 metros Terminación en primera Estufa Extractor de grasa Calentador Aire acondicionado Dos parqueos por apartamentos Entre otras facilidades Un proyecto totalmente cerrado donde se combina la calidad y la seguridad Separa el tuyo con solo 100 mil pesos Financiamiento disponible Residencial Ana Silvia II Urbanización Neftalí I San Francisco de Macorís El Ministerio de Industria Comercio y Mipimes como parte integral del proyecto República Digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes Hidrocarburos y almacenes generales de depósito Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el Ministerio de Industria Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país Ministerio de Industria Comercio y Mipimes Ya abrió sus puertas Gold's Gin Express en supermercado por Bení fácil de llegar y con facilidades de parqueo contamos con las máquinas más modernas de cardio pesas aire acondicionado ducha locker además salones de aeróbicos y spinning con los instructores más capacitados Bení pertenece a la cadera de gimnasios más grande del mundo en su versión express y aprovecha nuestras ofertas de apertura inscripciones al 2x1 mensualidad por solo 890 pesos Gold's Gin Express ahora en supermercado por venir ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con Alahorro de Alaver para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada a la salud tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral calle San Francisco esquina Infer teléfono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana ya llegamos al momento del café caliente y con nosotros la doctora Mercedes Osorio como habíamos anunciado ustedes recuerdan que en el día de ayer se pasó el audio en que se escucha una conversación amplia en la oficina de la alcaldesa de la vicealcaldesa y ella llamó a nuestro espacio para aclarar y aclarar el audio y de qué se trataba el documento y a la vez se aclara de que nada que ver tenía esa grabación con lo que sucedió en el cementerio con ella vamos a estar hablando de estos detalles buenos días doctora Mercedes Osorio ¿cómo está usted? Buenos días me siento muy bien muy bien acompañado y hoy estoy supliendo la falta de Raquel si la dama así es bueno doctora explíquenos ya ampliamente el audio primero déjame agradecerle de nuevo a los hermanos Varga porque la verdad que han permitido darme una campaña publicitaria enorme y buenísima porque anoche vi que me cambiaron hasta las fotos me la pusieron más moderna más más de hoy de una mujer más inteligente de una mujer más más de estado muy bien muy bonita bueno le agradezco entonces díganos explíquenos porque usted dijo que venían aquí quería explicarlo ampliamente en el programa bueno mira este en el ayuntamiento estaba está ocurriendo un sismo parecido al de Guatemala de verdad sí claro porque todos los dos cuerpos que componen en el ayuntamiento están en conflicto están enfrentados y enfrentados porque el alcalde las últimas 10 o 12 resoluciones que ha evacuado el consejo de regidores no las ha acatado y son decisiones importantes como la vuelta a la normalidad y a su estado original de la del paseo de la libertad la gente tiene que caminar por la calle y eso fue una resolución que el alcalde aún no ha cumplido pero con esa muchísimas resoluciones 8 10 12 12 resoluciones no ha cumplido y sin embargo los regidores se han mantenido tranquilos se le ha cuestionado en varias sesiones porque yo casi en ninguna sesión falto y le he dado seguimiento a todo el acontecer pues apareció un audio de Eriten y eso ha consternado al consejo de regidores porque ese audio apareció después de un año de tenerlo en propiedad en posesión del alcalde todo el mundo lo sabía que el alcalde tenía ese audio pero no se sabía de quien era y finalmente cuando se acercan las elecciones del nuevo bufet directivo aparece el alcalde es el alcalde que tenía ese audio claro que si lo dijo el que lo grabó entonces yo no puedo desmentir algo que el dijo si el fue el que lo grabó era que el lo tenía el dice yo se lo entregué únicamente al alcalde el de su oficina ¿cómo? el de mi oficina no sé esa es otra tratada también del alcalde porque desde que Teresita se fue la arquitecta Teresita él me cerró la puerta él cambió la cerradura él no me participa no me deja participar en ninguna reunión para yo hablar con él tengo que pedirle una cita y muchas veces él me dice dígale a la vicealcaldesa que no la puedo ver porque voy rápido y me tengo que ir y no me da apoyo en ninguno de mis proyectos de los proyectos que yo le llevo que son importantes como por ejemplo iluminar el parque que queda alrededor del cementerio eso está totalmente oscuro el de los restauradores eso está totalmente oscuro entonces yo con el electricista del ayuntamiento él restauró todas las lámparas pero hace dos meses y pico que se le entregó el presupuesto se le entregaron cotizaciones se le entregó todo y él dijo dámela que tiene que pasar por obra pública hay que hacer un proyecto y todavía está apagado el parque de los restauradores lo que usted ha dicho pone caliente la pista nuevamente claro que sí vamos a enfriarla un poquito primero ser solidario con una amiga común con la muerte de su hijo allá en Yuna con Melvin Mora un joven que trabajó mucho y dedicó mucho a la sociedad en su corta edad y que era del partido reformista social cristiano fue candidato a director en las elecciones pasadas con la alianza yo fui a darle el pesa me estuve por allá y acompañé un buen rato a la señora Mora nos hicimos solidarios con ese dolor de esa familia pero volviendo aquí doctora entonces sacar ese audio es una estrategia del alcalde y que busca claro que sí que es lo que busca él en inicio pienso que quiso hacerme daño verdad daño a mi moral porque es la segunda vez que lo hace a través del canal de Omar Peralta él hizo saber que a mí se me había entregado 500 mil pesos en un cheque para que yo comprara las lámparas del parque de los mártires y que yo no había dado los soportes de esa compra cosa que yo demostré en el mismo programa que era mentira porque a mí nunca se me había dado un cheque y que traje certificación de acceso a la información y le hice quedar muy mal y el mismo Omar dijo en vivo que sí que había sido el alcalde que se lo había dicho y que él tenía testigo de que el alcalde se lo había dicho entonces viene a partir de la ida de Teresita viene una serie de acciones del alcalde en contra de mi persona entonces yo no sé por qué le duele tanto yo me he quedado sorprendida porque una empleada de quinta categoría directora de un programa inexistente como es San Francisco Te Quiero Verde ¿por qué? ¿por qué le duele tanto? Doctora en esencia lo que se ha pretendido es dejar entrever que usted dio órdenes para desaparecer un documento sí y cuando se desaparece un documento es porque no se quiere que se tenga yo te voy a explicar por qué y cuál documento de acuerdo yo dije mira hay una reglamentación que se llama la ordenanza municipal número 02 2011 que lo sepa el pueblo correcto y esa ordenanza dice párrafo 1 la exoneración parcial en los servicios funerarios es prerrogativa inherente a la facultad del alcalde municipal quien deberá expresarlo por escrito en instrucciones al administrador que no soy yo la administradora era Fanny Polanco bien que es la voz que se oye del departamento de del departamento del administrador del departamento la exoneración solo será aplicada sobre el valor por el uso de los salones jamás por el monto de los insumos lo que se gaste aunque te exoneren lo que te exoneren tiene que pagar las exoneraciones no deberán exceder de un 50% del costo del servicio es decir que un salón vale 10 mil pesos solo él puede exonerar 5 un 50% que son 5 mil pesos hace un tiempecito se veló allá un hizo un velatorio de una señora y había un recibo porque la persona que era pariente de la señora dijo mi hermano va a venir a pasar a pagar entonces se emitió un recibo provisional para que cuando viniera el hermano pagara entonces el hermano nunca pasó nunca pasó y la joven va a mi oficina ella va a mi oficina para decirme que ella tiene ese recibo y que que no pagaron que que ella hacía con el recibo digo yo y que tiempo verdad más o menos que tiempo hace hace mucho tiempo que se oye entonces la señora se llamaba Adelina Paulino y resulta que fue en la fecha del día cuatro del mes cuatro del diecisiete ese recibo ese recibo andaba por ahí y ella va y me dice mire este recibo y yo le digo y el familiar no ha pagado no el familiar no ha pagado cuando yo investigo quien es el familiar resulta que la señora Adelina Paulino es la era la tía del alcalde oh ya la tía del alcalde entonces Adel no Adel no ella fue con esta en varias ocasiones con este documento que tiene que llenar la persona el alcalde para autorizar esa una exoneración ese documento fue creado por mi para control de la funeraria ese documento cada vez que el exonera es decir este documento es un documento base o con el nombre del alcalde porque es del despacho de el que debe de salir esa autorización porque es la única persona claro que si pero el nunca lo hace entonces este tiene un contenido del nombre la fecha del fallecido el nombre del fallecido la fecha donde fue de que hospital fue trasladado quien es el solicitante la cédula del solicitante canalizado por porque puede haber una intermediación claro que si el teléfono dirección autorizado por y el fe retrorecibido por quien también claro que si firma del solicitante y autorización de la firma del alcalde eso le da normativa al proceso claro eso es parte del procedimiento porque yo no te puedo decir por teléfono este rebájale el 50% exonérale el 100% primero son muchas las ocasiones en que él en que él exonera más del 50% cosa que está en contra de la ordenanza que los señores regidores habían aprobado entonces siempre lo hace por teléfono siempre lo hace por teléfono a través de otra persona y este documento se juntan varios porque no hay acceso a la alcaldía o no había acceso a la alcaldía ahora ya en estos tiempos de dificultad él está yendo todos los días al ayuntamiento está cumpliendo pero está trancado nadie solamente las personas que él puede llamar entonces ante esta dificultad de la joven y le da vergüenza de ir a cobrar al alcalde y el hermano no llega ella me presenta ese problema y yo le digo ese documento no puede aparecer porque ya no hay no está el dinero entonces tú no puedes ir a llevar dejar un recibo dentro de 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 los documentos de la funeraria que no tenga soporte no tenía el soporte de la exoneración no tenía el soporte ni siquiera ni de la acta de defunción ni nada nada absolutamente nada entonces yo dije eso hay que desaparecerlo eso hay que anularlo si habla de un documento mi propuesta desaparecerlo yo quisiera decir anularlo porque lo que iba a perturbar la 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 organización económica de la funeraria habla de un documento no de documentos de un documento de ese documento solamente de ese documento de ese documento dentro de ese proceso esto ha sido el primer caso que se ha dado de 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 que no hay varios casos en que el alcalde autoriza que se le dé un 50% un 100% a las personas ¿verdad? ¿y se firma este documento? no ese documento se firma cuando hay tiempo y posibilidad del alcalde no ese documento nunca llega cuando llega al velatorio que es lo que se debe hacer ¿verdad? si el no puede pues el debe autorizar un asistente que el le tenga confianza y que pueda hacerlo pero ese documento nunca llega conjuntamente con el velatorio que se refiere la grabación nada que ver usted dice que no tiene nada que ver con lo que pasó el domingo pasado en los archivos del cementerio de Semaní y luego usted da unas declaraciones muy duras claro establece que eso más bien responde a que que esa era mi percepción ok porque a mi no me no me beneficia en nada absolutamente en nada que unos documentos se pierdan en el en el cementerio de Semaní y a quien le puede convenir bueno a los que están acusados en la PECA por corrupción el expediente de la PECA incluye el cementerio de Semaní si señor si señor y la construcción ilegales de nichos y de bóvedas que fueron vendidas por detrás del ayuntamiento y que no pagaron impuestos tampoco ni la compra de la tierra ni de nada de eso entonces quiere decir que el ayuntamiento o la sala levantó el impedimento que había votado para que no se traspasaran y vendieran se levantó no no se levantó no se levantó lo pregunto porque fui el proponente no se levantó sin embargo se construyeron varias 10 12 tumbas y se revendieron a diferentes personas aún teniendo la prohibición y aún teniendo la prohibición claro que sí pero esa es responsabilidad directa de administrar de ustedes de la alcaldía bueno del gerente porque en muchas ocasiones me dice yo soy el administrador cuando yo le hago una propuesta que yo creo lógica porque yo tengo mi cabeza amueblada y parece que él creía que no entonces yo hago mis propuestas presento mis proyectos pero él no me da participación absolutamente en nada doctora en este momento usted habla de tú eres uno de los de las víctimas de lo que está sucediendo en el ayuntamiento porque él renunció los otros días y no sé por qué después reconsideró porque no aguantaba la presión y la falta de apoyo para su trabajo un técnico de la capacidad de él sí él lo explicó él lo explicó en el programa en su espacio doctora pero en la declaración es suya luego en la llamada usted habla que el quemar los documentos en el cementerio José Maní es parte de las triquiñuelas que se dan para beneficiar y implica directamente al alcalde bueno porque él es el el principal acusado penalmente en la pesca con otras personas entonces si a alguien beneficia es al que está acusado de la pesca en la pesca no a mí porque yo no estoy acusado en la pesca y él dijo a ver en su última declaración que al que le salpique que que se defienda claro en las declaraciones respecto a precisamente a la llamada suya y las declaraciones que usted dio claro a mí no me salpica nada absolutamente nada primero porque yo no soy administradora de la funeraria la administradora de la funeraria era la señora Fanny Hollande que yo que era en la funeraria una una persona que asistía para que los los servicios funerarios que se daban en la funeraria municipal fueran de calidad si había un bombillo quemado yo iba hasta de mi dinero como lo hice los otros días y compraba el bombillo si supervisaba la limpieza supervisaba la los horarios de las jóvenes que tenían que cumplir etcétera etcétera pero era porque yo quiero yo amo mi pueblo y yo quiero que el servicio que se le dé a mi pueblo sea un servicio de calidad y más cuando a ti se te muere un pariente tú estás en condiciones emocionales difíciles como mencionaba a la señora Mora difíciles entonces que tú quieres encontrar un servicio bueno unas personas amables alguien que te resuelva en ese momento así es entonces otras cosas que pasaron en la funeraria que andaba por ahí un comunicador de los de ustedes era una cinco mil pesos que que no aparecían también en la funeraria y que había un recibo y que ese recibo no el importe de ese recibo no había sido depositado en caja pero por qué yo expliqué ayer porque después que se recibió ese dinero que se emitió un recibo numerado el alcalde llamó y dijo que le devuelvan el dinero a esa señora entonces el recibo no tenía sustento ¿qué caso fue ese? ese fue el caso de un ese fue el que mataron de un deportista deportista que se llama Wilkin se llamaba Wilkin lo tengo por aquí aquí Wilkin Liranzo entonces ese dinero hubo que devolver solo a la señora y la señora las jóvenes no tenían la experiencia ni la ni la actitud de defensa de decirle a la señora mire por favor este reciba deme un recibo de que yo le devolví el dinero pero no es la primera vez que pasa había pasado en otras ocasiones también bueno eso puede causar un problema y entonces ¿qué sucede con esos recibos sin soporte? cuando le hicieron un arqueo a la funeraria a la señora Fanny ella presentó esto entonces la auditora ella le dijo bueno lo que pasa es que este fue el dinero que se le devolvió a la señora que era una señora pastora por cierto y por orden del alcalde se le devolvió y por eso ese recibo no existe entonces la auditora ¿está usando el documento que ustedes tienen para que él la autorice? nada es que él no lo utiliza es todo de boca a través de intermediarios o por teléfono pero cualquiera puede llamar por teléfono soy Alexia por favor esto y lo otro aquello o no puede ser entonces eso es de una manera incorrecta de actuar para entonces querer salpicar a los demás y como yo decía ayer nadie en San Francisco de Macorís tiene la moral de quererme dañar a mí incluyéndolo a él porque cuando yo fui cuando se me solicitó que yo fuera su acompañante las cosas que me dijeron de él me hicieron pensar seriamente seriamente y no fue hasta el último día que yo me inscribí para acompañarla tú fuiste en varias ocasiones estando presente de que yo decía no momentito yo no quiero ser yo no quiero ser y no fue hasta el último momento y ahora yo estoy viendo que la máscara que tenía Alex Díaz se la está quitando de bonachón de humanitario de solidario ya esa máscara no existe pero hay que seguirle quitando más vimos en sus declaraciones que él no no que como un hombre de paz que es un hombre claro esa es una de sus máscaras él tiene varias máscaras varias máscaras y se la va quitando dependiendo de las situaciones a veces a veces un día le pidieron alguien y él lo que le dijo fue una mala palabra y ese es Alex Díaz el que daba muchas cosas a través de su programa y que era un hombre solidario y eso no ese no es Alex Díaz pero pregúntame cuántas obras se han comenzado este año vamos a hablar de eso ahora vamos a permitirle a Tere Tere pasa doctora y ese cafecito de Tere que me encanta y que me da paz que bueno usted no cree que todos esos inconvenientes lo que hacen es que perjudican a la ciudad claro claro que sí yo decía eso no perjudica eso perjudica al consejo de regidores porque perturba su trabajo de fiscalización que es realmente el trabajo de los regidores fiscalizar lo que hace la administración mire mire una cosa pero también perturba la alcaldía pero mayormente perturba los servicios que se le dan a la comunidad mayormente perturba la respuesta a esas necesidades que tiene tanto San Francisco de Macorís hablando de esto y viendo que el ayuntamiento no ha habido paz al parecer ya se define aquí una raya de pizarro respecto a la vicealcaldía y el alcalde y el consejo de regidores también la sociedad es la que esperaba o espera que sus autoridades den respuesta a sus necesidades porque se le da la oportunidad de que le administren lo público municipal quiero saber cuántas obras en este momento están en curso en el presupuesto de este año bueno déjame decir primero yo no marco raya de pizarro ¿por qué? porque mis funciones terminan cuando terminen los cuatro años que para lo que yo fui electa yo voy a seguir trabajando porque estoy trabajando no te creas no encuentro el apoyo del alcalde con un dinerito para un proyecto mío pero llamo a un amigo y ese amigo me aporta y llamo a otro amigo y ese amigo me aporta de esa manera yo terminé la funeraria porque faltaba dinero los aire acondicionados fueron donados por el secretario general debo decirlo pero los letreros de la funeraria fueron donados que yo los conseguí con el diputado Franklin Romero pero también la biblioteca municipal que parecía una posilgla no me digas yo las reconstruí esa era la biblioteca Irma Contreras sí señor yo las reconstruí con donaciones el alcalde el ayuntamiento no puso un peso ahí pero hablando de esto he visto que casi todo lo que se ha hecho en San Francisco entonces de donaciones y entonces el presupuesto no 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 todo no todo no hablo de la parte de la no porque tenemos también que hay donaciones por el remozamiento de oficina y esas cosas ah bueno ya esa parte no la manejo doctora recientemente se dio el primer Picasso en el parque Duarte para construir un monumento a los héroes de San Francisco de Macorís y escuchamos y vimos una diferencia de opiniones en caso a su persona a que obedece esa idea suya ese pensar antes de contestarte esta pregunta quiero contestarle terminar de contestarle a Fran no se ha sorteado ni una obra están todas presupuestadas las obras de participación comunitaria pero no se ha comenzado ni siquiera una obra los otros días yo estuve presente se inauguró un pequeño centro comunal en el Abreu Abreu y de ahí el alcalde dijo que quedaban inauguradas 20 obras 40 obras más que se habían construido pero esas obras eran del año pasado eran del año pasado que venían arrastrándose muchas se terminaron y otras quedaron que le faltaban poquitas cosas detalles y se inauguró desde ese lugar esas otras 40 obras pero dentro de esa 40 obras que el alcalde dice que inauguraba estaba la isleta de la libertad que no que no se ha acatado la resolución de la sala capitular de ponerle sus paseos y todo todo por donde las personas puedan caminar seguro y estar seguro entonces mire una cosa a este tema de la municipalidad entonces no va a haber paz para y una luz para ver armonía en estos órganos todos tenemos que deponer actitudes todos tenemos que dejar el resentimiento a favor de la comunidad porque la comunidad necesita servicio usted está utilizando en este momento el programa para decirle que como una especie un ramo de olivo y vamos a trabajar unidos claro claro porque es lo que se necesita ahora el alcalde tiene que someterse a la rigurosidad de aceptar como bueno y válido las resoluciones que se emiten de la sala capitular y tiene que darle participación a todo el que quiera trabajar en el ayuntamiento y tiene que darle además apoyo a las obras que se quieran hacer porque por ejemplo Fulvio que tiene que hacer un trabajo por ahí de saneamiento ambiental tiene que comprar sus propios tubos para hacerlo entonces así doctora sobre el Picasso en el parque Duarte eso lo que pasa es que el parque Duarte tiene una temática y la temática es honrar al patricio Juan Pablo Duarte entonces es incongruente es incongruente y es ilegal porque no está aprobado por la sala capitular y tú lo averiguaste ayer es la construcción de ese monumento porque hace hace una ofensa a la personalidad del patricio Juan Pablo Duarte porque ese parque es de Duarte se hizo en honor a Duarte pero ellos eran seguidores de Duarte sí pero ellos pudieran estar en otro lugar en el parque de la restauración aquí lo que más hay usted propone que sea en el parque de la restauración ahí al lado del cementerio donde divide el parque la restauración por una calle pudieran estar también pero hay algo importante que yo te quiero mostrar rápidamente y es el espionaje telefónico en el ayuntamiento espionaje claro telefónico en el ayuntamiento dime tú de dónde salió el audio de mi oficina que se oye muy nítido se oye muy nítido claro porque ese audio fue aquí como decimos editado editado porque se oye nítido y una conversación en una oficina con ruido con aire acondicionado no es verdad hay espionaje en el ayuntamiento claro que sí claro que sí porque quién grabó ese audio y quién grabó y dicen que hay más y dicen que hay más y quiero decirte eso llegó a la parte de noticias en el día antes de ayer y no es propio de este canal y quiero decirte que eso es violatorio a la ley violatorio a la ley totalmente y te voy a decir en cuál de sus articulados ahora mismo perdón que esto tenía hay muchas doctora entonces usted habla de que hay espionaje en el ayuntamiento claro que sí claro que sí porque yo no cuando yo estaba hablando yo no vi ningún camarógrafo yo no tenía los teléfonos abiertos yo no di ese ese audio pues pueden haber entonces cámaras grabadoras en las diferentes oficinas lo que entendemos es que podría ser a través de los teléfonos que todos tenemos una flota dice aquí la constitución en su artículo 8 numeral 9 consagra inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas en tanto el artículo 12 de la declaración universal de los derechos humanos de la cual el país es signatario apunta que nadie puede ser objeto de intromisiones en su vida privada el caso es que en la actualidad y quizás hace largo tiempo en el ayuntamiento de esta ciudad se ha montado un espionaje telefónico del cual se desprenden informaciones que comprometen la ética y la moral de todos sus funcionarios y los miembros del consejo y habla también de que muchos irán al banquillo de los acusados si esto sigue porque esto no puede seguir esto no puede seguir señores han sido las declaraciones y la comparecencia de la doctora Mercedes Osorio vicealcaldesa de este municipio de San Francisco de Macorís ha aclarado su participación en un audio y ha explicado las razones que la llevaron a buscar la vía de solución de un documento que no tenía soporte ha dejado claro de que ella no tiene nada que ver con el tema del cementerio y ha puesto en condiciones de investigar de que hay un espionaje en el ayuntamiento claro que sí gracias a usted por haber comparecido aquí y sepa que este es su programa también ay gracias me siento muy agradecida y sobre todo por esa gran publicidad que me han dado bueno es que aquí aquí es que todo comienza y que todo termina también bueno eso ya se lo dejamos a la gente de la capital gracias a ustedes por estar ahí no se muevan y continuamos con más contenido de este su programa de mañana nuevo y con menos azúcar que el refresco me interesa nuevo bontí delicioso refrescante y bueno porque tiene té sin colorantes y tiene ocho veces menos azúcar que el refresco de cola regular más vendido prueba bontí en sus dos sabores limón y manzana está buenísimo y lo mejor bontí está hecho con té de origen natural el extracto se obtiene de las hojas de té recolectadas a mano mmm está riquísimo bontí acompaña muy bien todas las comidas y tú qué esperas para probar todo lo rico refrescante y bueno de bontí trinde un litro y medio por sólo 15 pesos chau chau ya abrió sus puertas course jean express en supermercado por venir fácil de llegar y con facilidades de parqueo contamos con las máquinas más modernas de cardio pesas aire acondicionado ducha locker además salones de aeróbicos y spinning con los instructores más capacitados ven y pertenece a la cadera de gimnasios más grande del mundo en su versión express y aprovecha nuestras ofertas de apertura inscripciones al 2x1 mensualidad por sólo 890 pesos gold jean express ahora en supermercado por venir en los arreglos y remodelaciones de mi hogar en comercial cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad siempre trato de innovar en mi trabajo por eso mi proyecto lo cumplió a comercial cabreja la terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera en comercial cabreja en madera lo tienen todo yo combino calidad y buenos precios y sólo en cabreja te lo ofrezco ven solicita tu tarjeta cabreja más con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras comercial cabreja en construcción estamos contigo este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso tu libreta de aportaciones de premio la cooperativa vega real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro motor o tener tu propio apartamento por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa vega real recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores un carro y un apartamento también puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo mientras más ahorres más oportunidades tienes de ganar ahorra y gana en vega real ahorra y gana en la cooperativa vega real grande y confiable la marca de las cooperativas algunas restricciones aplican gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana y a la verdad que muchas cosas se trataron en el caso de la entrevista con la doctora Mercedes de Osoria bueno habrá que dar también parte a lo que está en camino en justicia que ella mencionaba del PETCA con el asunto del cementerio lo otro importante es el ramo de olivo que ella extiende para unificar toda y de poner actitudes para enfocar un trabajo más llevadero y también la última parte es un poco delicada Francis no deja de ser delicada como la demás el asunto de espionaje en el ayuntamiento un caso que traerá nuevas mesas de diálogos y también traerá otras opiniones esto de que el ayuntamiento hay espionajes telefónicos eso es algo serio y con la el equipo dividido no nos lleva a ningún lado no jamás el equipo son los dos órganos que componen el ayuntamiento los ayuntamientos se constituyen por un consejo de regidores que es la parte normativa y fiscalizadora a través de la figura de un funcionario que se llama el contralor que tiene todo el poder financiero mucha gente no lo toca no lo habla pero es así y el alcalde que es el ejecutivo a todo esto si esos órganos andan en dificultad y en choque no tenemos otra cosa que lamentar que va a pasar el tiempo y va a llegar las próximas elecciones sin que este pueblo haya podido recuperar el aliento de lo que ya habíamos dejado atrás al contrario creo que reivindica muchas cosas que el propio alcalde criticó al otro al que él sustituyó y eso es lo penoso porque lo que se busca es que una gestión actual tenga la proyección que se había presentado en un centro de altos estudios como es nuestra casa de altos estudios la universidad católica nordestana donde se presentó un proyecto de campaña que a la fecha no hemos visto realizar de ahí será la responsabilidad no como inicie porque también iniciaron con las críticas nuestras por haber hecho obra durante los primeros 100 días sin haber tenido aprobación ni el presupuesto acordado eso luego se resolvió porque la sala lo acompañó pero hoy pero hoy en definitiva la municipalidad la sociedad debe reclamar a las autoridades que encaucen por el propósito y la condición que se le fue dado un mandato de cuatro años para administrar lo público municipal así es mira Francis tocar otros temas dentro de ello está que el ayuntamiento de Pimentel a raíz de la visita que tuvieron aquí los ciudadanos de Pimentel por un mejor Pimentel valga la redundancia hoy la sala capitular de Pimentel los invitó para entregarle todas las informaciones y documentaciones que ellos habían requerido como debe de ser verdad hoy a las 10 van a estar recibiendo sus documentaciones que ellos habían adquirido en su querella que pusieron ante la Procuraduría Fiscal Duarte por otra parte el caso del joven de Tenares Rafael Español que Alfredo Alfredo Español que fue ultimado de una estocada por su amigo Rodney eran amigos Francis eran amigos Rodney un muchacho de acuerdo a una fuente de entero crédito que tengo que no voy a revelar era un muchacho bueno luego se metió en el mundo de las drogas y por celos por celos Alfredo estaba donde un amigo cuando ve que viene saliendo viene y le propina esa estocada por celos supuestamente con su esposa dicen de Alfredo que ahí los tenemos que es de una familia muy prominente de Tenares muchas cosas buenas pero también tengo informaciones de una fuente de entero crédito que Alfredo tenía punto de droga allá en Tenares el muerto Dios mío esa es la fuente que me da la información que también él funcionaba en ese mundo oscuro de las sociedades verdad y que pena que esto haya sucedido en una familia tan prominente como que aclararlo no sabíamos de esa y que tú das ahora y que da una especie de luz el por qué suceden las cosas o sucedió esto que pena que se dé esto en Tenares mira tenemos unos mensajes de Whatsapp que debemos de dar acuse porque hay muchos y gracias a ustedes porque siempre están en sintonía el primero es el que termina 77-74 es Juana Contrera de San Francisco de Macorís del barrio Santana desde Estados Unidos nos escribe en el Bronx un programa que Dios le bendiga a todos es decir que ya ve este programa cada mañana y nos pide que felicitemos a su nieto Adriel López que cumple seis años ahí ese jovencito ese niño el mismo pone ahí su manita con marcando los seis años de vida felicidades para él que sea un hombre de bien Yasmín Valerio de Salcedo nos dice buenos días y así sueños de rosas y poemas esta postal bendecido o bendiciones gracias Yasmín también para ti muchas bendiciones y buenos días tenemos también Rafael Díaz de San Francisco quien nos presenta una construcción configura que es la Luperón aquí vemos como tiene ocupada la el área una persona caminando por la calle donde van los vehículos la primera imagen de la calle Luperón con ocho meses con las calzadas cerradas la segunda es de la Salcedo con San Francisco en pleno centro de la ciudad y área escolar por donde deben donde pasan el alcalde diariamente porque porque someter a mercaderos y polleros y a estos no es una pregunta que hace Rafael Díaz Hipólito Almonte Ugamba buenos días para ustedes el sector de Ugamba respaldará el llamado a huelga para los días 12 y 13 por las promesas del gobierno del construir nuestro puente basta ya de promesas ahí está Hipólito Dania de Organización Los Maestros buenos días Leonel no está muerto andaba de parranda está vivo Hipólito el que está muerto eres tú Leonel sigue 2020 Ruge el león que viva Félix que viva el PLD que viva Juan José Rosario bueno este es una PLD tremenda si 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 Jean Paredes desde Castillo buenos días mi gente las luchas intestinales a lo que al interno del PLD hoy está afectando a los alcaldes que son de la línea de Leonel Castillo no escapa a esta realidad y hoy los danilistas les cierran las puertas y obstaculizan los proyectos de desarrollo para los castillenses como es el asfalto de la parte sur del pueblo por tan solo citar un ejemplo bueno Jean se remueven las carpetas que hay erupción en los volcanes María Joaquín San Francisco buen día muy buena exportación frances exposición frances las mujeres deben de saber que hombre llevan a sus casas para hacer el papel de padre pues los tiempos están muy difíciles y sus niños necesitan más atención bendiciones bendecido día gracias correctamente es eso de eso se trata Joaquín María el número que termina 7750 buenos días hermanos me plaza invitarle a la puesta en circulación de la obra gloria de la patria y martices de la dignidad franco macorizana de la autoridad del licenciado William Gabriel Rojas día 14 de junio 7 de la noche cruz esperanza y nos espera todo muy bueno William que bien Marisol barrio San Pedro bueno aquí nos manda la foto de dos princesas al parecer son gemelas o mellizas buenos días por favor de felicitarme a las gemelas Keilán y Keischa que cumplen seis meses la suerte tiene el cintillo de colores diferentes para poder ¿cuál es uno? felicidades y que sigan creciendo en el amor y la confraternidad familiar que proteger a esas bebas vamos a ver a William Ureña Sartor Lascaoba buenos días como es como es que Mercedes Osorio el tiempo solo le da para el chisme ella debe saber que su función es de vice alcaldesa y creo que se está creyendo algo más últimamente solo quiere estar opinando en todo por Dios que se deje de eso que esa doña no está en edad de eso pero hay que respetar la opinión ella es la vice alcaldesa y se dice y dijo y aquí explicó claramente cuál es su sentir y de lo que está sucediendo en la alcaldía Héctor Cruz Jovo Bonito buenos días para mí con todo el respeto que merece que se merece no dejo de todo claro el audio me explico si era del alcalde la responsabilidad ya sea de un familiar porque ella lo mandó a quemar si a ella no le afecta en nada no me cuadra hay que seguir investigando y si era para lo que ella dijo para lo que la iban a grabar bueno ahí está opinión gracias Héctor Ramón sector Santana Leonel la esperanza del pueblo dominicano bueno ahí está Delio Antonio Mercedes buenos días que buena compañera que buena compañera es la vice alcaldesa que sin el alcalde pedirle que desaparezca esos documentos ella lo haga no somos Diego ni tonto dice ahí está ya creo que hemos dado acuso de recibo este Dania Rafael Díaz si fuera un infeliz ya lo hubieran metido preso y nadie dice nada como dice la vice alcaldesa Alex tiene varias máscaras bueno señores gracias a ustedes porque han estado fijo ahí en el en su televisor dándole seguimiento a este programa ¿tienes algunas recomendaciones? si Francis si quieres tener unos buenos unos buenos lentes cuidarte tus ojos y también verte bien que se acomoden a tu contorno facial óptica máxima visión solo marca solo prestigio los mejores lentes usted lo puede encontrar en óptica máxima visión ahí tiene los profesionales nacionales internacionales también los mejores equipos óptica máxima visión en la calle castillo esquina de la cruz en el 8095887675 solo marcas solo prestigio y supermercado almanza les recuerda que no tiene que salir de las guaranas puesto que todo lo encuentra en un mismo lugar tenemos todos los departamentos repletos y todo lo que usted busca supermercado almanza aceptamos tarjeta solidaridad nos encontramos en la calle principal 34 a las guaranas y recordarle tan nuestro como las guaranas supermercado almanza bueno francis comentarte que ayer el bloque de partidos opositores vamos a escuchar esta llamada buenos días presten la idea buenos días buenos días ¿quién nos habla? bien gracias a Dios ¿quién nos habla? el ayuntamiento sigue caliente bueno el ayuntamiento sigue caliente bueno hay un río grande ahí sobando si así es gracias por su opinión saludar a bienvenida Hidalgo que siempre está con nosotros que parece la bolea y nos da unos buenos días deja que Dios escriba tu historia así es gracias bienvenida pues si Francia ayer los partidos opositores pudimos escuchar a Pacheco vocero de los diputados del PRM decir que la ley de partido prácticamente estaba muerta por culpa de los PLD en la reunión bicameral lo que se hizo fue empantanar más el asunto y simplemente se ve que por falta de una disposición del PLD no se ha hecho la ley de partido esa es la realidad hoy no tenemos ley de partido la nación está en asco con este tema tan importante para fortalecer la democracia gracias a que los PLD no se ponen de acuerdo esto la verdad que nos va a traer graves consecuencias para la vida institucional y el futuro de la democracia vida institucional porque los órganos deben de funcionar acorde con una normativa que regule que indique cuál es la relación que tiene con el individuo y del individuo con esa institución en el caso de la junta es claro que es la que tenemos como mecanismo constitucional la de velar por conservar el registro civil o de los nacidos vivos como así de los que han fallecido de la nación dominicana es decir todas las oficialías están en poder y es allí donde se registra el informe o el padrón de electores esto no es país francés esto no se merece ni siquiera que haya unas elecciones libres y democráticas ni siquiera con derechos y de ahí a empantanarlo válgame que no llegue el 20 sin una ley de partidos vamos a escuchar este contacto buenos días buenos días para esas dos eminencias personajes Raquel está de vacaciones gracias 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 no no Raquel está de vacaciones no no voy a voy a Francia y que sepa contar que no cuente con ley de partidos porque el Pérez es un partido que está amenazado a muerte amenazado a muerte para mucho menos primar la ley de partidos porque ellos saben ellos saben que ahí está ahí está el ataúd ese es el ataúd bueno para enterrar bueno que Dios muchísimas gracias mira que lo que pasa mira que lo que pasa Francia toda la transmuñería todas las trampas todas las indelicadezas que se cometieron en el 16 sin una ley de partidos sin una ley electoral es lo único que le garantiza a ellos volver a repetir el mismo matadero político electoral que se hizo para hacerlo en el 20 hay que aclarar no a ellos como partido va a haber reelección por reelección bueno sabemos ya que el propio Danilo Medina se involucró en la búsqueda de una solución dando una estrategia que era más perjudicial que la de que se conociera normal y que diera el curso que tuviera que dar vamos a escuchar otra intervención buenos días buenos días buenos días buenos días Juan Carlos Juan Carlos yo felicito los audios que están saliendo del ayuntamiento porque son personas que apoyan nuestros intereses que están ahí que son más manejados por ese lado por otra parte Franci queremos invitar a 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 nuestra reunión que sostenemos con el director provincial y regional de salud pública aquí en la parroquia de San José de Senón bueno a las tres y media esto responde para que tratemos asuntos que tienen que ver con nuestro hospital aquí Juan Carlos esto responde a la denuncia que hicieras la semana pasado a principio de semana respecto a la situación que está pasando el hospital pregunto que si esto responde la visita de hoy a la denuncia que hicieras respecto a la situación del hospital de Senoví si señor ok respecto de eso y muchas cosas más también bueno ahí está esta tarde a las tres esperamos la asistencia de todo esperamos la asistencia de todo todo el que hace vida en Senoví porque no es un asunto mío no es un asunto de ese grupo que subió ahora sino un asunto de Senoví muchísimas gracias por la oportunidad y nada tras pecho y para yo quisiera que ustedes entre entonces del programa nos sigan invitando muchísimas gracias de acuerdo mira Francis tú sabes lo que es el pueblo pedir reglas claras para que su voto sea respetado el empresariado las iglesias las sociedades civiles y esta gente empeñado 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 en no hacerlo aun siendo ellos pagos con los recursos del estado es grave aquí es que no es que no se respeta la nación no se respeta el dominicano es penoso bueno señores gracias Julio gracias amables televidentes porque hemos concluido este este día de trabajo mañana será otro día y esperamos tener el favor de su atención como cada mañana en este su programa de mañana de 7 a 9 por el canal 10 de Telenor y saludar a Raquel donde se encuentra que disfrute de sus vacaciones así es bueno feliz resto del día que disfrute de suscríbete de suscríbete Gracias por ver el video.